hola qué bueno que estás ahí estoy muy contenta soy rafaelina tejado maestro de arte y estoy aquí en una nueva entrega este es mi canal el arte de la vida y la naturaleza aquí les comparto a mis alumnos varios conocimientos de arte que va junto al currículum dominicano y si tú no eres uno de mis estudiantes te pido que te quede y que puedas aprender más de lo que tú sabes y y que pueda aplicarlo como aprendizaje de la vida y que pueda compartirlo con tus familiares pues me dirijo a mis alumnos del quinto de primaria y el propósito de hoy es fundamental y antes de dirigirme al propósito quiero preguntarle a ustedes que hicimos en la clase pasada mientras ustedes están pensando me dirijo al público y le voy a mostrar los recursos que ustedes tienen en casa todos los estudiantes tienen una guía con todos los temas del año completo y estamos haciendo un repaso de lo que hicimos al inicio de la clase para comenzar esta nueva etapa ya en este año 2021 ustedes saben que el año escolar comienza en agosto de comenzó en agosto del año 2020 entonces llevamos a mitad y me dirijo otra vez a mis estudiantes ya tiene la idea tienen sus opiniones lista me imagino que sí pues le muestro ustedes hicieron la presentación su rostro yo le mostré unos vídeos que yo lo hice esto pero en este cuaderno no lo tengo listo pero si lo tengo es su familia los que son los trazos ustedes lo copiaron aquí y escribieron la fecha que aprendieron y su nombre trazos verticales pusieron la fecha y pusieron conocer los trazos como técnica del dibujo así que búsquenlo en el vídeo anterior también también trabajaron los trazos horizontales trazos inclinado pues listo para la clase de hoy que ustedes creen que vamos a hacer si ya conocimos los trazos dibujaron su familia su rostro para fortalecer su identidad dígan y pues ya que le digo hoy vamos a conocer los elementos fundamentales del dibujo y la pintura si ustedes no manejan estos primeros pasos pues no van a poder lograr los objetivos que tenemos que alcanzar y lograr en la parte del dibujo ustedes saben que educación artística se divide en varias áreas entonces vamos a hoy vamos a fortalecer lo que es el dibujo y la pintura ya comenzamos con esto y ahí te van a ver por qué ustedes hicieron trazos aquí van a escribir la fecha la clase que corresponde el 25 que saben qué que ayer no sé de clase 25 de 21 3 se lo ponen aquí 21 ok porque no podemos perder el tiempo tenemos que aprovechar entonces va aquí dice formar figuras uniendo los puntos comenzamos aquí en este punto seguimos aquí pueden usar una regla una regla pero sin aquí y si no tiene regla puede usar un lápiz uniendo los puntos los puntos aquí si te sale mal lo borra como aquí lo estoy haciendo porque así porque no sé si tienen regla en casa aquí un que forma geométrica es esta es un cuadrado ahora vamos a hacer esta forma lo voy a seguir haciendo ahora con las reglas y mire aquí uno la regla voy a unir la regla punto con punto mira aquí punto con punto aquí si tengo que poner la mano en el centro si lo pongo lo puse así para que lo puedan visualizar bien si la pongo aquí la regla se me va a mover tengo que ponerla en el metro yo me imagino que ya ustedes lo aprendieron en tercero y si no tiene regla pues lo va a trazar y si no tiene regla pues lo va a trazar lo hago el pincel el agua el pincel y otra vez le pongo un poquito de agua y voy a pintar morado no le pongo mucha comida está usando el pincel en forma inclinada inclinada recuerdan los trazos como se manejaron los trazos pues así también se maneja el pincel si hicimos trazos inclinados si hicimos trazos inclinados fue trazos inclinados lo van a hacer mucho mejor que yo ok listo ahora van a hacer esta casa ah le tienen que poner su nombre 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 aquí nombre y fecha aquí su nombre que aprendiste que que aprendiste de la clase de hoy me lo tienen que escribir ahí ok ahora vamos aquí la intención pedagógica es hacer hacer un dibujo uniendo los puntos le pongo la fecha dijimos que le vamos a poner 25 del mes 1 del año 2021 entonces vamos a unir trazamos